¿Te gusta masticar chicle y lo comes frecuentemente? En personal a mí no me gusta comer por el dolor de la mandíbula. No tengo ninguna enfermedad relacionada con la mandíbula, pero siempre me duele al masticarlo. Hoy quisiera compartir unas informaciones que no muchos sabían de chicle. O sea, te voy a compartir sobre las desventajas y ventajas del consumo de chicle. Primero, te voy a compartir de las ventajas del consumo de chicle. Número 1. Masticar chicle podría ayudarte a comer menos, por lo tanto, esto ayuda a perder el apetito. Número 2. Masticar el chicle ayuda a arreglar la mente. Mientras lo masticas, el cuerpo produce más saliva con una enzima llamada cortisol. Esta enzima se produce cuando el cuerpo tiene estrés para reducir el nivel de estrés. Por lo tanto, solo masticando el chicle podemos hacer que el cuerpo produzca más de esta enzima. Por este motivo, podemos sentir un poco de reglamento al masticar el chicle. Número 3. Como he contado, masticar chicle acelera la producción de saliva. La saliva contiene muchas enzimas buenas para nuestro cuerpo, sobre todo tiene las enzimas digestivas. Por ello, masticar el chicle puede ayudar a la actividad digestiva y aliviar dolor estomacal. Ya que la saliva misma ayuda a neutralizar los ácidos estomacales. Bueno, ahorita te cuento sobre las desventajas del chicle. Es un producto que venden en Corea. Es un tipo de chicle. Creo que ya es muy común que el chicle tiene esta forma. Es bastante dulce y también refrescante. Pero como he contado, a mí no me gusta masticar mucho el chicle por el dolor de mandíbula. Pero bastante rico. Bueno, ya empiezo a compartir sobre las desventajas del chicle. Número 1. El chicle puede causar desequilibrio de nutrimento. Como he contado, el chicle hace perder apetito, pero hace que uno coma más comidas menos nutritivas. O sea, come menos comidas, pero serás más motivado a comer alimentos de chatarra. Número 2. Masticar chicle. Podría causar caries y desgaste dental. La mayoría de las gomas de mascar contienen endulzantes artificiales que podrían dañar su salud, aunque sean libres de azúcar. El endulzante presente en chicle se queda impregnado en los dientes y provoca acumulación de las bacterias en la boca, a la vez caries también. Lo cual contribuye a que se acumulen las bacterias en la boca y se produzcan caries y sarro. Número 3. El chicle puede causar dolor en la mandíbula, como de mi caso, ¿no? Masticar el chicle con mucha frecuencia puede causar desgaste de las articulaciones en la mandíbula. Mientras lo masticamos, tenemos que mover la mandíbula de esta manera, ¿no? Sin parar. Esto causa el dolor en esta parte y hasta el daño en su articulación. Número 4. El chicle puede causar dolor de cabeza en los adolescentes. Hace unos años, una universidad estadounidense realizó un estudio con unos participantes que masticaban chicle entre las edades de 6 y 19 años. Todos de ellos sufrían de migraña o dolores de cabeza crónicos. En el estudio, ellos pararon masticarlo durante un mes. Luego observo el resultado. ¿Saben qué pasó? Resultó que el dolor de cabeza desapareció por completo en 80% de los participantes. Y el resto de participantes sintieron alivio del dolor. Aunque los investigadores aún están en la investigación sobre este tema. Pero ellos opinan que masticar chicle puede ser una causa principal del dolor de cabeza crónico para los que masticaban chicle con frecuencia durante su adolescencia. El día de hoy quiero contar sobre una verdura saludable. Los humanos han comido esta planta desde la prehistoría. Y al principio, sus hojas y después hasta la parte bajo del tallo de la planta. La textura de su pulpa es bastante dura y tiene sabor dulce. ¿Sabes cuál es la verdura dicha? Es la remolacha. ¿Qué tan seguido comes remolacha? Hay muchísimas razones para empezar a comer remolacha y agregarla en los platillos de tu hogar. La remolacha es rica en minerales y vitaminas, haciéndolo un excelente alimento para tu dieta. Además, esta planta ayuda a tu cuerpo reduciendo la inflamación de tu cuerpo y mejora tu sistema digestivo y hasta funcionamiento de tu cerebro y los ojos. Hay muchas variedades de manera para la cocina de esta hortaliza. En general, se la consume cocida o cruda con la ensalada. O algunos hacen batido con remolacha. Número 1 Esta hortaliza es llena de vitaminas y minerales, fibras y muy baja en grasas. Número 2 Es una excelente fuente de ácido fólico, así como de vitamina C y potasio y magnesio. Número 3 Es rica en vitaminas B1, B2, B3, B6 y los minerales hierro y yodo fósforo. Además, la ingestión de esta planta inhibe el crecimiento o la aparición de tumores cancerígenos. Número 4 La ingestión de zumo de remolacha reduce la presión arterial gracias a que aumenta la concentración en la sangre de óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos. Número 5 Es muy bueno para personas que sufren asma. El consumo de alimentos ricos en vitamina C ayuda a mejorar la asma. Esta vez les comparto unas recetas para consumir la remolacha con mayor eficiencia. Se puede utilizarla para mejorar los trastornos, pero no es muy recomendable consumir solo la remolacha. Si no, es más recomendable y beneficioso consumir con otros ingredientes que le ayudan a absorberse bien en nuestro cuerpo. Para la primera receta, primero vamos a preparar dos ingredientes, zanahoría y remolacha. Lo primero que vamos a hacer con estos dos ingredientes es lavar dos ingredientes y cortar adecuadamente. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Después, vamos a cocerlos durante 7 minutos. La razón por la que los cocemos es para hacer que las dos verduras sean más digestivas y absorbibles en el cuerpo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! гай Después, licuar la mitad de remolacha y mitad de zanahoria cocida, y mitad de manzana y mitad de limón y un vaso de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!